Alien Ramírez y Erika Alvillo Y estamos muy contentos de estar aquí en Tengo Talento, Mucho Talento en los cuartos de finales porque ha sido tremendo sacrificio para poder llegar aquí y a una oportunidad para demostrarles no solamente nuestro talento sino también la pasión por el baile nos hemos estado preparando fuertemente, trabajando arduamente duro a pesar de que no tenemos mucho tiempo porque trabajamos en cosas diferentes nosotros somos Alien Ramírez y Erika Alvillo Estamos aquí para demostrar lo bien que bailamos la salsa y que tenemos talento, Mucho Talento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien muchachos! A Ilén y Erick ¡Qué delicia, qué alegría ver esa lucha de poder a poder en una coreografía hecha con fuerza, con vigor con técnica y con disciplina y una coordinación muy buena y además sabiendo respirar con la sonrisa siempre. Muy bien, muchachos. Los felicito. Qué delicia que hagan algo que parece tan fácil. Lo hagan de verdad, que lo disfrutemos. Para ser fácil. Para ser así de fácil. Fue una delicia. ¿Cómo se prepararon para llegar a este nivel? Casi sin dormir, sin comer, todo mi cuerpo me duele. El cuerpo de él también porque trabajamos muy duro en muy poco tiempo. Pero creo que es positivo el trabajo. Y bueno, dimos nuestro amor, nuestro corazón, toda nuestra pasión en el escenario. Y me siento muy orgullosa de Eric y contenta por el trabajo que hicimos ahorita. Y la verdad, la verdad, como si se ha metido un perro aquí, pero wow, wow, wow. Se vea por todas partes. Toda la gente que está emocionada con ustedes. Qué barbaridad. Qué nivel de baile. Felicidades. Y con todo el corazón. Se no está y Len. Y sigues con el dolor de cuerpo, ¿te duele todavía? Ahora estoy caliente. Ah, porque tengo la cara. Ahora estoy en el cielo porque estoy contenta. Yo creo que no te duele nada. No, ahora no. Fema. Oh, my God. Si hay dolor en el cuerpo, si hay en el músculo, pues aquí estamos los cuates, mi amor. Un masaje no se le niega a nadie. No se le niega a nadie. Así es que aquí estamos, allá también. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Espere con sus compañeros y esperemos la votación de todos los compañeros. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Cada parte del cuerpo, la mano, la punta del pie. Yo también, fíjate que me identifico con ellos. Un poco, sí. Porque le dijeron que bailó con una soltura. Yo también cuando estoy suelta del estómago, no sabes cómo me muevo. No, hombre. Pero como ustedes, de verdad. ¡Suscríbete al canal!